¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Siguiendo con la temática otoñal, hoy os traigo 10 libros para leer en este otoño. He intentado hacer una lista un poco variada con diferentes géneros, aunque bueno, pues ya sabéis que siempre tiendo un poco al fantástico, lo siento mucho, y sobre todo en esta época del año tiendo mucho al terror. Pero bueno, espero que os gusten. Deciros que tenéis más vídeos con esta temática, pues no sé si todos los años lo he llegado a hacer, pero mínimo tengo 3 o 4 vídeos sobre tops de libros otoñales, así que si queréis ir a verlos para coger más ideas, os los dejo en la cajita de información o en la i. Empezamos con una novela corta sobre casas encantadas que se llama Deberías haberte ido, de Daniel Kelman. Esta novela cortita publicada por Random House se la vi recomendar a Laila Martínez, autora de Carcoma, novela que en el anterior top de libros para leer en otoño lo recomendé. Como me gustó tanto, la mayoría de obras que recomienda esta autora me las voy apuntando y pues lo conseguí en la librería y lo leí hace unos meses. Lo he disfrutado muchísimo, sobre todo la parte final que se va enrevesando y va entrando en una espiral de incomodidad total. Me ha gustado mucho cómo escribe el autor, que a pesar de hacerlo de una forma muy sencilla, poco a poco empieza como con un lenguaje muy cotidiano, con una familia muy cotidiana contándote algo que podría parecer trivial y te acabas sumergiendo en una historia terrorífica y la recomiendo muchísimo, la verdad. Son 130 páginas que en una tarde de estas, en un fin de semana que llueve fuera y no puedes salir a dar un paseo, decides quedarte con la mantita en casa, te encendes unas velitas, pones una música ambiental y te lo pasas pipa leyendo una historia de terror. Siguiendo con Cosas perturbadoras, os recomiendo El cuarto de Verónica de Ira Levin. Es verdad que esta novela, o más bien esta obra de teatro, es un poco difícil de conseguir, la encontré de segunda mano, es una novela descatalogada, pero posiblemente en bibliotecas y de segunda mano la encontraréis. Creo que merece mucho la pena esta historia. No es una historia realmente original, creo que cuando se escribió ya se habían escrito cosas por el estilo, pero me parece un ejercicio estupendo de escritura, que a pesar de su corta extensión y podría decirse, pues eso, un guión un poco ya, bueno, claro, a mí me parece ya un poco ya contado varias veces, pero es verdad que, bueno, el 75 cuando se escribió tampoco es muy muy pronto, es decir, ya se habían escrito anteriormente muchas obras del gótico de este estilo, con estos giros, pero pues creo que todo lo que escribe Ira Levin es muy recomendable y siempre en todas sus historias hay un contexto, hay un subcontexto social escondido que me parece muy interesante. El año pasado os recomendé una obra de Duerme Vela que es muy otoñal, si queréis saber cuál es, id al vídeo del año pasado y este año os recomiendo otra que es súper otoñal y os hablo de Conjuros y otras penas de Angela Slater. Es una novela corta en la que vamos a conocer unos personajes que forman parte de este mundo que ha creado Angela Slater y que después podemos encontrar en Masa Madre que es una antología de relatos que tengo pendiente por leer pero sé que hay esta conexión como por ejemplo la protagonista de esta historia que se llama Paciencia. Me ha encantado ese personaje, es muy top y realmente es una historia súper súper otoñal. Sigo con La Casa de las Grietas de Crystal Sutherland. Este libro me lo regaló Silver. Como sabe que me gusta una buena historia oscura. Esto es como aquí lo describen un cuento de hadas oscuro y retorcido. Aunque puede parecer al principio que es una historia de adolescentes, de fantasía urbana. Acaba siendo muy muy oscura hacia el final, muy perturbadora. Creo que van a sacar, no sé si querían sacar una segunda parte. La verdad es que aunque cierra con algún tema abierto, por así decirlo, que da pie a que pueda tener una segunda parte, es una historia que tiene un final para sus personajes, un cierre, vamos. Y recomiendo mucho, ya os digo, tiene cosas bastante oscuras y en cierto modo los personajes de esta novela me recordaron a los personajes de otra novela de Duermevela que os recomiendo en el anterior vídeo. Id a verlo. Para el club de lectura de Bowie de mayo leímos Falsa identidad de Sarah Waters tengo pendiente, lo sé, tengo pendiente hacer reseña de las últimas lecturas del club de Bowie. Seguramente lo haga pero a lo mejor lo haga en un vídeo conjunto uniendo las lecturas que me faltan por reseñar. ¿Vale? Es una historia que te atrapa muchísimo desde el primer momento. Tiene muchos giros aunque realmente es una historia de personajes y no tiene mucha acción pero es una narración muy trepidante está contada a dos voces de los dos personajes principales a mí esto de que haya varias narraciones me gusta mucho para saber el punto de vista de varios personajes y no sé de verdad me atrapó muchísimo creo que en general gustó mucho en la lectura conjunta y me hace mucha ilusión esta historia porque a pesar de que pasa muchas cosas malas es una historia muy dickensiana para que os hagáis una idea pero tiene un final que te calienta el corazón de alguna manera y también pues la mayoría de la historia ocurre en una mansión en una época así todo muy oscuro otra parte ocurre en un manicomio y creo que tanto los personajes como la ambientación que hay alrededor de esta historia es muy otoñal ahora os hablo de una historia más amable y cuqui y feliz la mansión embrujada de Mary Stewart yo tengo que decir que cuando compré esta historia sin haber leído absolutamente nada de la sinopsis yo me dejé llevar simplemente porque Polly la recomiendo mucho porque por el título la portada no sé me daban vibras como muy bonicas y efectivamente es una historia muy mágica hay una bruja pero es una historia feliz es una historia de confort amigable con personajes muy cuquis y creo que es estupenda también para leer en esta época del año tengo otra novela pendiente de la autora en las estanterías que espero leer próximamente no le he añadido en el notbr porque si no se me va de las manos pero la recomiendo mucho eso si queréis un lugar feliz cosy bonico para leer en esta época la mansión embrujada tengo que deciros que cuando hago estos tops otoñales me cuesta encontrar novelas de ciencia ficción que me den estas vibras siento que la ciencia ficción podría pegar más en invierno primavera no sé ya sabéis mis movidas mentales el caso es que como que me cuesta bueno en realidad en la ciencia ficción en general me cuesta encontrar un una estación ¿no? lo veo como más atemporal en general no se centra mucho en en el ambiente ¿no? pero sí que he encontrado alguna historia que creo que es muy recomendable para esta época historias de Chuya la maestra del té y la detective de Aliette de Bodar publicado por Red K Books esta novela a pesar de ser una space opera a pesar de que está ambientada en el espacio y en el espacio pues eso como que no hay cabida para el otoño ¿no? no da esas vibras pero esta novela con tintes detectivescos muy a lo serlo Holmes creo que es perfecta para leer en otoño creo que sí que entra dentro de una lectura estacional otoñal y lo recomiendo muchísimo tengo muchas ganas de seguir leyendo a la autora a ver si publican algo más en castellano así que sí esta tiene muchas vibras otoñales una antología de relatos que leí hace unos meses creo que también podría entrar muy bien dentro de esta estación otoñal creo que sí que hay historias dentro de esta antología que tienen esas vibras os hablo de mundos alternos de varias autoras publicado por Almadía y sí realmente creo que hay unas cuantas historias aquí que me dan muchas vibras para leer en esta época bueno esta antología para mí es imprescindible es un 10 y creo que se podría leer en cualquier época pero creo que si queréis leerla en esta es muy buena opción la mayoría de historias son de ciencia ficción hay una historia de C.L. Moore que es fantasciencia podría decirse el beso del dios negro que esa tiene muchas vibras a otoño el nacimiento de un jardinero ararat creo que en general son obras son historias muy otoñales creo que dentro de la ciencia ficción seguramente las historias que más vibras otoñales den son las de viajes en el tiempo no sé qué opináis yo creo que sí hacía mucho que no hablaba de esta novela y creo que es una novela muy divertida para leer en esta época las siete muertes de Evelyn Hathcassel de Stuart Tarton esto es un bucle temporal una especie de cluedo con bucle temporal en el que pues tienes que adivinar el asesino de esta historia me gustó muchísimo me divertí mucho vas pasando de personaje en personaje o sea cada bucle la persona que está en ese bucle en cada bucle despierta en un personaje diferente de esta historia que están reunidos todos los personajes en una mansión y la verdad es que es una historia estupenda para esta época muy divertida y nada que la recomiendo mucho y para terminar con algo más diferente de lo que os he hablado hasta ahora esta historia es no ficción maldita Alejandra de Ana Mursel esta es una especie de vida y obra de Alejandra Pizarnik pasando por una autobiografía de la autora una autora que sufre de agorafobia y nos va a contar su proceso de curación su proceso de escritura también y pues es una historia muy intimista muy de casa que a mí me hizo llorar en varios momentos porque pues me sentí muy conectada con la autora y con la historia y creo que tanto las ilustraciones como lo que se cuenta pues son muy de vibra otoñal y es una buena opción para leer en esta época y hasta aquí mi top de recomendaciones para leer en otoño espero que os haya gustado contadme en los comentarios si ya habéis leído alguna de estas obras que me recomendáis para leer en otoño que sabéis que siempre me gusta apuntar vuestras sugerencias e ir conociendo historias otoñales y nada hasta aquí el vídeo un abrazo adiós un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo Gracias. 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 Gracias.